Hola a todos aquí, hola a todos aquí es PelerHD y hoy soy un Jedi Estamos aquí en Minecraft para enseñaros la review del mod Force para la versión 1.6.2 Y bueno, este mod nos va a añadir dos nuevos objetos, ¿vale? Dos espadas láser, una de Jedi y otra de Sith Y que para abrir o cerrar necesitaremos presionar la R, ¿vale? Para esto no va a hacer ningún tipo de ruido, ya que el mod está en desarrollo Y también hay que decir que el ataque no es muy bueno, es más, es de uno o de dos Porque fijaros, por ejemplo, para matar a una vaca, lo que vamos a necesitar ¿Veis? Y bueno, ¿qué es lo bueno de este mod? Os preguntaréis Ya que si la espada tarda tanto en matar a un mob, no tendrá nada de útil, ¿no? Pues veréis, si con la espada abierta ponéis... Mantén expulsado el botón derecho del ratón Usaremos el propio nombre de este mod, la fuerza Hay que decir que solo funciona con la espada Jedi La Sith no funciona ¿Vale? También lo podemos hacer desde lejos Venga, va acá, va acá, ahí está Y se ha muerto, o el Katus Y bueno, como os he dicho, es un mod en desarrollo Podéis darme vuestra opinión en los comentarios Si nada, simplemente para descargarlo necesitaréis el Forge Y este mod para el 1.6.2 Que os lo dejaré, el link en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!